Oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah Jair Supremo, Pina Reco, Zonas, Music, DJ Mix, Remix Oh sí, y esto dice así Oh mujer, que todo lo que tú quieres perder Oh, estoy loco más de ti Y lo que te lo quiero, estás aquí Y por eso me das, lo que me das Y lo que te lo quiero, estás aquí No quiero hacerlo, porque yo te extraño, yo te amo Y nunca más te voy a olvidar Y por eso te voy a explicar, te voy a recuperar Y por eso te voy a extrañar mucho hasta que me muera Por eso no quiero hacerlo, y no quiero separarme más de ti Amor, y por eso te pido que me perdones Por las cosas que yo te quiero decir Y lo que me loco que puedas que decir Lo que yo estoy loco por ti Oh sí, no lo tengas que decir O muchas cosas más No quiero hacer más de ti Me siento mal O lo que te lo quiero es que me pueda casar Aunque te lo quiero apurar Por las mediodillas se irán Tengas que decir, cásate conmigo Aunque te lo quieras, que no decirme que no Pero que no digas que sí Dígas que puede ser O lo que puede ser tal vez Eres tú lo que tengas O lo que te lo quiero es loco Lo que tengas No le puedo controlar No le puedo matar Y lo que tengas que decir Es un cosa Una dulzura Como la natura Al que me veas Te va a dar la cura No lo que me das A lo lo que que estás A lo que te vas cursura Una dulzura Como la tuya A lo que me das Como la natura No lo que que estás A lo lo que que me das A lo que como ¿Cómo vas? No como ser yo en el proceso Y por eso yo tengo sentimientos Aunque es loco por ti Aunque tengo lo que decir Aunque a veces está por fingir No tengo que hacer eso Porque es un maltratamiento Y porque eres una mujer Más bella y amosa Y alguien más amorosa Una dulzura Como la tuya A lo que me das A lo que me das La cura No lo único que me das A lo que 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 estás Y por eso Por eso te das Una dulzura Como la tuya A lo que me das A lo que que me das A lo que que estás A lo que puedas Que te vas Jair Supremo Pina Recursona Mr. DJ Mix Remix Oh si Que de si Ajá Suscríbanse a mi canal Jair Supremo Hagan click en la campanita Donde arriba Hace todas Y asúmanse Quiero hacer mil suscriptores Ha 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 ha